Seguimos en aquella primera fase de 1986, el pelotazo, cuando no, como corría Alzamendi, que ve adelantado al arquero, y prueba desde allí, gol de River en el centenario, para el 1 a 0, y el segundo nuevamente en los pies, Antonio Alzamendi para poner a River 2 a 0.